Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos a esta última sesión del curso de San Pablo. Hemos hecho un camino largo de San Pablo y hoy ya podemos hacer prácticamente el final de una experiencia que hemos caminado y nos hemos dejado también acompañar por la vida, sabiduría y experiencia misionera de uno de los grandes apóstoles del Nuevo Testamento como lo es la figura de Pablo. Nos encomendamos a su persona, a su protección, a toda su intercesión para que él como excelente evangelizador y anunciador del nombre de Cristo pues después de esta experiencia del curso podamos nosotros también sacar nuestras propias reflexiones y de manera especial nuestro nuevo comportamiento y actitud frente a la vida, frente a la predicación y a la testimonianza podemos decirlo así, el testimonio del Señor. Agradecemos a todos, a todos los radioescuchas, a todos los que nos han seguido por los diversos medios de comunicación en este curso y pues recordamos aún en los medios de comunicación que se han abierto el Areópago 123 a través del número de celular y también a través del correo electrónico intropablo.gmail.com Bien, hoy trataremos un tema que planteado en los objetivos está el tema San Pablo y la moral o que viene toda una referencia sobre el comportamiento humano que nosotros tenemos que tener y que desarrollar en nuestra vida por eso una actitud frente a la vida, frente a todas las experiencias que Cristo nos da es bien que nosotros cerremos con esta experiencia de vida Pablo en todas sus cartas manifiesta una experiencia sobre el comportamiento humano es decir, la ética o la moral como se la plantea San Pablo en diversos escritos de manera especial tenemos la carta a los romanos la carta a los colosenses y la carta a los corintios Pablo las escribe con algunas connotaciones importantes del comportamiento humano en otras también deja algunas referencias sobre cómo nos debemos comportar como la primera carta a los tesanolicenses la segunda carta a los tesanolicenses también, filipenses, efesios y también la carta de los gálatas será para nosotros un punto de referencia entonces Pablo en todas sus cartas deja un estilo de comportamiento que tienen que tener los cristianos frente a ciertos fenómenos que nos impiden, nos piden de manera especial nuestro comportamiento es decir, Pablo escribe sobre los deberes y las relaciones que tenemos que tener a nivel personal a nivel familiar, a nivel eclesial y a nivel social es decir, Pablo abarca casi todos los abanicos de comportamiento con los cuales nosotros nos relacionamos y tenemos un comportamiento distinto pero siempre en comunión con Cristo y para el bien de los demás creo que Pablo apunta en su ética y en su moral el sumo bien que el comportamiento de acuerdo al sumo bien que el sumo bien es Cristo por eso en Pablo no hay tintas no hay un cristianismo débil tampoco un cristianismo frágil sino Pablo pone la figura de Cristo como el fundamento único del comportamiento de los cristianos y este, precisando en el comportamiento hacia el bien ese es como el himno de San Pablo de poder comportarnos en función del bien entonces, ante esto cuáles serían los principios básicos de la ética de Pablo los podemos subrayar al menos en tres grandes principios que Pablo nos puede ayudar para fundarlo un primer principio tenemos la acción salvífica de Dios en la muerte y resurrección un segundo la gracia de Dios es una fuerza en los creyentes que reproduce su propio comportamiento y su carácter y tercero la ética es decir, la comunidad el comportamiento preciso en la comunidad que se hace a través del principio de comunión que tenemos que tener todos en nuestro comportamiento no solo nos comportamos nosotros sino también todos en una comunidad entonces, la acción salvífica de Cristo la acción de la gracia y la acción de la comunidad sean como los tres principios básicos para armar las bases de la ética o la moral y la moral en San Pablo entonces, luego ya veremos algunas connotaciones importantes que tienen carácter teológico que Pablo nos va dando la acción salvífica de Cristo y de la muerte y la resurrección de Cristo es para Pablo la base principal o esencial de la ética en él de hecho, en 1 Corintios 5.7 1 Corintios 5.7 Pablo habla de una condición debemos dejar esa levadura vieja para asumir una nueva levadura en Cristo porque Cristo ha sido el Cordero Pascual que ha sido inmolado por nosotros por tanto, el comportamiento ético debe ser y debe estar en la línea aquello con lo que Dios ha permitido hacer mediante el sacrificio de Cristo nuestra relación, nuestros comportamientos humanos y tiene una connotación importante que es el partir del misterio de Cristo entonces, aquí Pablo va a hablar de una de manera especial en la primera carta a los Corintios en ese capítulo 5.7 y luego en el libro de la carta de los Gálatas versículo 1 y versículo 25 van a expresar una cita bastante importante debéis formar vuestro carácter y vuestro comportamiento en aquello que es la acción de Dios en Cristo de la cual nos ha permitido estar entonces, Pablo habla de esa relación como un imperativo que todos nuestros comportamientos deben estar aplicados al carácter de Dios al carácter del salvífico de nuestro Señor Jesucristo entonces, en efecto nada más y nada menos que Cristo haya sido inmolado por nuestra salvación debe producir en nosotros un comportamiento que debe apuntar en relación a ese misterio de salvación es decir nuestro comportamiento debe aspirar a la salvación y debe estar de acuerdo con la salvación si el sacrificio salvífico de Cristo a través del Cordero Pascual impregna en nosotros un carácter debe también impregnar un carácter salvífico debe también en nosotros impregnar un carácter de comportamiento es decir nuestra vida debe estar regida aplicada o en conformidad con el acto supremo de la inmolación de Cristo en otras palabras no despreciemos el esfuerzo inmenso que ha hecho Dios a través de la muerte y la resurrección de su Hijo por nuestra salvación entonces el esfuerzo de un comportamiento digno debe responder a la gracia de Dios por el misterio salvífico de Cristo no tiremos a la borda tanto el esfuerzo de Dios una segunda actitud o base que Pablo coloca es la gracia la gracia de Dios es una fuerza en los creyentes es decir no vamos a actuar o no nos vamos a comportar por simple iniciativa no lo podríamos hacer nuestro comportamiento en expresión del bien y con el rechazo hacia el mal directo no es una lucha constante con el mal entonces San Pablo dice este esfuerzo es ayudado ciertamente por la gracia que Dios deposita en cada uno por la asistencia la compañía que él va ejercitando en todo lo que los buscan entonces así la carta a los Efesios habla de este principio en cuanto que hace una invitación fuerte a ser imitadores de Dios entonces dice en el capítulo 4 en el versículo 32 San Pablo va a reafirmar ese comportamiento diciendo sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios le perdonó a ustedes en Cristo creo que esa es una de las vías para alcanzar y dejarnos asistir por la gracia la vía del perdón entonces eso lo da la gracia la conducta del perdón está fundamentada en la conducta del amor porque el fundamento es el amor en cuanto que es el principio mayor de mayor expresión del sacrificio de Cristo entonces la disposición está en que el que apunta al sumo bien el que se une a la verdad en Dios a la verdad en Cristo va a estar asistido en su gracia va a estar asistido como una pregunta que nos pudiésemos plantear asistido en sabiduría asistido en protección asistido en un buen comportamiento asistido en un discernimiento en las cosas que tenemos que desarrollar y hacer y asistido también en la vida espiritual Dios también va dando una gracia de oración que le permite ir manifestándose en cuanto a las conductas y comportamientos que tenemos que tener una razón que en la que Pablo señala que no debemos dejarnos también obviar es la comunidad nosotros no estamos aislados nosotros estamos inmersos en una comunidad y en la cual tenemos que asistirla de una u otra manera entonces Pablo le interesa que el comportamiento dentro de la iglesia por eso su ética y su moral hace una división en una ética comunitaria en una ética que se fundamenta en la comunidad y que se expresa de manera directa allí San Pablo en otros textos se va a referir a los no creyentes y encuentra indicaciones de un referimento más universal por ejemplo en Gálatas 6.10 un paso que puede referirse a la colecta de Jerusalén pero está en diversa contradicción con 1 Corintios 9.10 al 11 Pablo concluye su discusión sobre el dar una una disposición y dice operamos siempre el bien por todos sobre todo por los hermanos en la fe entonces aquí San Pablo va a tener una connotación bien importante cuál es el concepto de fraternidad si nosotros estamos inmersos en la media de la comunidad qué tipo de hermanos nosotros tenemos y San Pablo va a unir quiénes son los hermanos en San Pablo y con los cuales tenemos que tener una actitud hacia el bien o todo nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar de actuar y de amar tienen que apuntar hacia el bien ¿con quiénes? Pablo dice con los hermanos en la comunidad ¿quiénes son esos hermanos? entonces San Pablo une dos conceptos importantes un concepto griego y un concepto hebreo de acuerdo a su a su ideología en el concepto griego maneja que la fraternidad en resumidas palabras la fraternidad se hace en función de la consanguinidad es decir somos hermanos por la sangre y este entonces Pablo habla que nosotros apuntaremos en un comportamiento hacia el bien gracias al misterio salvifico de Cristo y ayudados por su gracia con los hermanos que comparten con nosotros la misma sangre bien pero también asume el concepto hebraico de fraternidad este concepto hebraico es mucho más amplio ¿por qué? porque para los hebreos el somos el calificativo de fraternidad no sólo se reduce a la consaguinidad sino a la fe entonces por tanto para un hebreo somos hermanos en la fe es decir porque creemos en el mismo Dios el mismo Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y Pablo asume esa fe creemos en la misma fe es decir en Cristo que es hijo del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob entonces esa connotación de fraternidad que es mucho más amplia en el mundo hebraico es ganada en todos sus escritos también porque nosotros no simplemente vamos a ver como hermanos a los que comparten con nosotros la misma sangre porque sería un grupo reducido sino también a este sentido universal de fraternidad los que creemos hermanos en la fe hermanos en un mismo Dios y allí el concepto de fraternidad se hace mucho más amplio porque donde haya un cristiano es considerado también un hermano entonces esta experiencia de fraternidad es base en el pensamiento moral de San Pablo porque abre esa dimensión hermosa de que todos todos por la fe somos hermanos entonces el comportamiento no se reduce a prácticas de bondad sino algo mucho más abierto que es la donación completa de mi persona en un comportamiento estable que ayude al otro también a sentirse hijo de Dios y a sentirse hermano en la comunidad porque cree en el mismo Dios entonces estos tres principios que lo podríamos llamar principios básicos mueven los conceptos de moral en San Pablo sin embargo nosotros apuntamos en los escritos de San Pablo en una concentración de sus escritos nosotros apuntamos que Pablo apunta hacia una ética del amor o a una moral basada en el amor como se desarrolla esto en los escritos de San Pablo ciertamente tenemos los principios básicos pero que mueve esos principios básicos es decir que mueve el cristiano para valorar el misterio salvífico de Cristo y optar un comportamiento hacia el bien que mueve para que la gracia se manifieste y se y se frague en ese cristiano y que mueve para que todos nos abramos a una experiencia de fraternidad entonces San Pablo reduce en un concepto básico que es el concepto del amor también desarrollado en una de sus cartas donde expone de manera directa el comportamiento moral como es la carta a los corintios recordemos que que bien Pablo lo lo manifiesta en a través del cántico del himno del amor en la carta a los corintios porque porque recordamos que en en el pueblo de Corinto habían incluso templos dedicados a a la diosa afrodita donde se mantenía la prostitución sagrada y de hecho existía la frase este el del verbo corintiar es decir todo lo que tenía en referencia a la lujuria y a la sexualidad y a los vicios que se unen en torno a estos a estos comportamientos eran reducidos como el corintiar entonces Pablo en la carta a los corintios hace una relación en basando su comportamiento en el amor y como lo hace de manera bien importante Pablo en el capítulo uno en la primera carta a los corintios él habla del misterio de la cruz entonces el misterio de la cruz es la que va a permitir la redención y la conversión en la conducta humana y la carta termina en el capítulo quince va terminando la carta con con la experiencia de la resurrección entonces si queremos leer la carta desde esta óptica Pablo coloca en el capítulo trece el cántico del amor entonces en el fondo si leemos la carta bajo esta óptica de un comportamiento moral nosotros estamos descubriendo que la comunidad de Corinto va a tener una nueva conversión en Dios porque asume el misterio de la creación perdón el misterio de la cruz para un nuevo comportamiento que tiene que pasar la remisión y la conversión para llegar a un comportamiento de resurrección basado ciertamente en la experiencia del amor la carta mis manos nos habla que es la cruz y la resurrección las que van a permitir este comportamiento pero con la experiencia del amor por eso San Pablo va a hablar de ese cántico en el capítulo trece de los Corintos de la experiencia del amor entonces así nosotros podemos hablar de una ética una moral basada en el amor de lo contrario no sería una verdadera moral sino un hermoso comportamiento filantrópico que me podría decir que que acepta y sirve a los demás compañeros de la misma raza humana pero no por el amor simplemente por un comportamiento ideal de querer servir pero Pablo dice no eso no es el comportamiento filantrópico queda muy bajo frente a lo que es un comportamiento por el amor entonces San Pablo va a hacer algo bien interesante basado en el amor Pablo hace el amor en lo específico y es el modelo de vida con el cual la gracia forma una nueva realidad en el creyente no hay otra experiencia allí hace el amor viene de una una infusión de esta manera sobrenatural que Dios permite en el ser humano mediante la gracia de su espíritu y que ocasiona el propio carácter construyendo en él una esperanza el cristiano va a tener esa esperanza siempre de un comportamiento en el bien entonces el que va a terminar esa esperanza de comportamiento positivo crea una esperanza escatológica es decir la vida correcta la vida perdonada también que tiene el ser humano en la tierra se abre una experiencia del más allá es decir escatológica que va a terminar con el juicio de Dios en el juicio final con la experiencia del amor el amor va a ser es la primicia del espíritu santo como lo dice Gálatas 522 el amor es la primicia del espíritu santo entonces Pablo entra para poder definir esto lo va a hacer con una técnica interesante que en el fondo es una una de sus de sus técnicas favorita para escribir que él hace hace un recurso al antiguo testamento y lo planifica en el nuevo testamento lo planifica en Cristo entonces por ejemplo aquí va a agarrar el recurso de la ley la ley se va a convertir la ley que era la que modelaba el comportamiento este humano en el antiguo testamento es decir decía como debe comportarse un verdadero judío con referencia hacia Dios la ley Pablo va a superar el puesto de la ley y este lo planifica con el amor en Cristo entonces esta separación pero al mismo tiempo esta fortaleza que San Pablo toma del mundo de la ley este hace que entre en experiencia el amor de Cristo y así él pueda presentar nuestro comportamiento nuestra forma de actuar nuestra forma de pensar tiene que estar de acuerdo a en Cristo porque la ley se convierte entonces o hace convertir al ser humano en un esclavo Pablo es esa separación interesante y lo hace lo presenta ciertamente en la carta a los gálatas desde el capítulo 3 al capítulo 5 Pablo va a colocar esa fuerte contradicción que hay entre la ley y la fe y la fe la va a a presentar como una mujer libre y que libera ok la fe y libera del yugo de la ley que la presenta como una una un aspecto que hace al hombre esclavo la fe la que va a liberar al hombre de esa esclavitud entonces la ley era como un esclavo que guiaba que regía el comportamiento humano cuando se era niño ahora habiendo llegado ya a una edad adulta en la fe por supuesto estoy hablando este sale al encuentro la fe entonces San Pablo habla de esa por eso decía antes hace una separación pero al mismo tiempo una plenitud hermosa entre la ley y la fe San Pablo dice la ley no nos va a guiar la ley sirvió en algún momento cuando éramos pequeños en la fe como ese pedagogo que se fue que fue guiando en los comportamientos que tenemos que tener pero se abre ya a una experiencia de libertad cuando hemos llegado a ser adultos no en edad sino en la vida espiritual me quiero referir a esa adultez en la vida espiritual y ya el encuentro es pleno con la fe la fe hace un comportamiento libre un comportamiento libre y como se desarrolla un comportamiento libre un comportamiento libre se desarrolla con el crecimiento de las virtudes y lo repito un comportamiento libre se desarrolla con el cumplimiento de las virtudes si alguien dice es libre pero no desarrolla las virtudes está hablando simplemente de un libertinaje y lo más probable es que fracase en su vida entonces son las virtudes las que van a mantener ese ángulo o esa fortaleza para que se manifieste la libertad y la libertad va a ser esa expresión de un comportamiento en fe un comportamiento en cristo entonces esto esto habla ciertamente de una revisión personal sobre todo en la vida de los jóvenes nosotros encontramos queremos ser libres 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 pero sin virtudes donde pasan las virtudes de la fe de la esperanza de la caridad y donde pasan las otras virtudes que tenemos que hacer crecer en nuestra vida como la prudencia la esperanza la fortaleza la templanza virtudes también de carácter frente al mente humano como la responsabilidad como la justicia como la honestidad y otras virtudes que en nosotros deben reinar entonces la libertad se fundamenta en las virtudes el modo o la vía más práctica para sentirse libre con el cultivo de las virtudes en efecto en vano no hace la iglesia un camino importante cuando examina la vida de los que presenta como candidatos a la santidad lo único que le van a examinar a estos beatos en camino hacia la santidad es qué virtud cumplió en grado heroico es decir por eso el hecho de cultivar las virtudes crea un comportamiento pleno en la vida y San Pablo desarrolla eso ese camino la ley al principio fue un instrumento pedagogo pero luego al crecer espiritualmente la fe es la que permite esa libertad espiritual de un comportamiento pleno porque se actúa por creer en Cristo no por estar sujetos a la ley si hago o no hago si dejo de hacer o no hago si cumplo o no cumplo no 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 Dios no no funciona así sino que esa fe actúa por el porque creo en Cristo y esa credibilidad me da en Cristo me da libertad y esa libertad me hace fácilmente el cultivo o sea es el fruto el resultado de la práctica de las virtudes entonces esta experiencia es hermosa en San Pablo porque nos hace romper inmediatamente un esquema un paradigma mental que muchas veces podemos manejar que somos agradables a los ojos de Dios porque cumplimos los aspectos de la ley pero estamos creyendo verdaderamente en Dios y actuamos porque creemos en Él es una pregunta que cada uno tendría que hacerse en sus planteamientos es como decir cuando se nos dé la oportunidad de participar en la Eucaristía vamos porque es un requisito que se nos piden en los mandamientos o vamos porque creemos verdaderamente en Dios y necesitamos de Dios de esa experiencia de renovar esa experiencia en Dios es una de las preguntas que tendríamos que cuestionarnos pero y eso es producto del amor en la fe de San Pablo el amor da plena expresión a la ley como dice Galatas 5.14 porque llevamos el peso de los unos con los otros y así podemos crear crear un nuevo concepto de ley ya no será la ley la que esclaviza sino será un nuevo concepto de ley en Cristo el amor pleno en Cristo la ley sería llamada entonces como en Galatas 6.2 la ley de la fe y esa sería la nueva ley en San Pablo actuamos con una nueva ley en la fe entonces San Pablo va a dar ese paso importante en la práctica del amor porque se cumplen en él todas las exigencias de Dios ¿cuáles? la libertad en Cristo no es una oportunidad para el egoísmo no sino que empuja a servir a ser servidores de los unos con los otros en el amor como lo expresa Galatas 5.13.14 Galatas 5.13.14 o Primera de Corintios 9.19 Primera de Corintios 9.19 el cumplimiento de la ley no es ahora el único fin o no es el fin prácticamente sino la plena expresión de sus principios es decir del diseño de las motivaciones que que se tienen desde la fe entonces el bien y el mal que son realmente determinados una realidad estables y reveladas por Dios porque Dios nos permite conocer también el mal y así como también nos da la experiencia del amor está sobre todo en un término de contenido basado en una relación profunda con Dios por medio de la fe entonces la fe me va a dar una consecuencia importante amar al prójimo como a mí mismo como dice el mismo Señor en su evangelio y como lo dice también el libro del Levítico 19 18 entonces que se une inmediatamente la en la segunda esta expresión de amor por la fe hacia el prójimo se me va a resumir la segunda mitad del decálogo o de los mandamientos que decimos que nosotros cumplimos un único mandamiento en servicio a los demás como lo dice Romanos 13 8 10 Romanos 13 8 10 entonces el amor no es sustitutivo de la ley ciertamente la ley del antiguo testamento es superada por el amor o la nueva ley en Cristo pero aquí el amor no va a sustituir la ley no es decir tenemos la antigua ley y ahora tenemos una nueva llamada en Cristo no 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 la ley en Cristo es decir el amor supera toda una una realidad y es una nueva motivación un nuevo modo de comprender y una nueva fuerza para enfrentar para superar las exigencias morales entonces este hay una combinación fundamental entre la ley y el amor pero el amor supera esa realidad actuamos porque tenemos una experiencia en Dios San Pablo incluso dice la ley era buena pero era débil y era débil sobre todo de frente al pecado por eso había que hacer varios sacrificios continuamente entonces San Pablo dice no el espíritu de Dios que se da por medio de la fe libera de esa condensión que a la ley somete al castigo es decir eso lo podemos contemplar sobre todo en el libro del Deuteronomio si alguno pecaba o faltaba un principio de la ley era castigado en efecto como lo vemos también en el Mootestamento en algunos que han recibido algún tipo de enfermedad el hebreo lo consideraba como un producto del pecado y era desechado de la ciudad no el amor no va a ser eso el amor abre esa atención al ser humano libera de esa condenación y viene a ser fuerte a la persona en la en la debilidad como no lo podía hacer la ley la ley a pesar de que era un esclavo hacía la persona esclavo de manera especial frente al pecado lo castigaba el amor no el amor por la fuerza del perdón hace fuerte a la a la persona en medio de la debilidad y esa es la gran superación del amor en en Cristo que actuamos por la fe entonces este las exigencias de la ley que están en la que están a lo mejor en línea con el amor permanecen como un modelo recto en el vivir pero el amor va a dar un nuevo criterio la ley de Cristo es el criterio de de amor la ley de Cristo hace posible la obediencia al amor entonces si decimos el amor es obediente a Dios es una verdad y el amor es educado delante de Dios y los seres humanos también es una verdad entonces este es una obligación y también una responsabilidad de de dar con el amor un auxilio a los demás en función del bien entonces nuestro comportamiento tiene que estar siempre sujeto a una experiencia del sumo bien así nosotros podemos ir cerrando esta experiencia de Pablo en virtud del comportamiento humano en resumen nosotros podemos decir Pablo resalta el comportamiento humano al menos tres conclusiones podemos dar una primera que el Pablo hace un paso importante para que nosotros tomemos en cuenta que el comportamiento y la vida tienen un valor salvífico delante de Dios entonces no en vano es el producto la experiencia de Cristo a través de su muerte y de su resurrección esto nos da a nosotros un comportamiento el único que apunta hacia el sumo bien una segunda conclusión Pablo hace o toma la experiencia del amor basada con la experiencia de la cruz así como la cruz redime y lleva a la resurrección la misma vida si la asumimos con esta característica del amor vivir en el amor sintiéndonos amados por Dios y también en la capacidad de amar a los demás porque son hermanos en la fe de acuerdo al principio hebreo que vimos se abre una experiencia también de redención en nuestras vidas asumamos el misterio de la cruz para poder vivir en el misterio de la resurrección plena que se hace simplemente a través del amor y una la ley que a lo mejor puede tener principios o nos sujeta a muchos comportamientos la ley del antiguo testamento es superada superada en el misterio de Cristo y es superada por la única ley la ley de Cristo que es el amor entonces así llegamos nosotros al final de esta lección dándole gracias a todos colocándonos en las manos del Señor y de manera especial suplicándole que que tengamos una experiencia del Señor en el amor un discernimiento pleno en el Dios que es el que nos ayuda y nos hace ver posible que es posible la imitación de Cristo así que Dios a todos nos bendiga que Dios nos haga hombres nuevos dejando la dejando esa vieja condición humana una condición de pecado una condición de que actúo simplemente para que los demás me vean o si cumplo o no cumplo no el Cristo quiere es actuar que actuemos en la fe y solo nos mueve eso la fe en Cristo por la fe dice San Pablo somos salvados no por la ley del antiguo testamento entonces esa fe es manifestada en el amor manifestada en en la caridad manifestada en la posibilidad que vemos a los demás como hermanos que Dios nos bendiga que San Pablo siga intercediendo por nosotros y agradecemos esta oportunidad que nos concede este curso de poder nos encontrar a través de sus ondas les recordamos cualquier comunicación o estar atentos para las indicaciones finales del curso que indicará por supuesto Monseñor Mario y este y luego para ir aplicando también este curso a la vida este curso después de la experiencia de San Pablo pues nos queda decir que también nosotros asumamos un comportamiento de vida distinto que sea más parecido al de Cristo y este que reine más en nosotros Cristo así como hizo San Pablo que puede proclamar vivo para Cristo este mi vida es de Cristo y hay de mí si no predico el Evangelio que Dios a todos nos bendiga curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroa gmail.com www.diosesidesancristobal.com www.diosesidesancristobal.com